Buenos compañeros, estamos en Momodora Reverie Under the Moonlight No se lo que significa reverie, vale Pero es, me lo han recalado por mi cumple Bueno, me lo recaló H por mi cumple hace una semana Y vamos a jugarlo, porque me han dicho que es cortito Y me ha dicho que está en español De hecho lo estoy viendo en español por el recibo vacío Eso es bastante español, así que vamos a darle Está en 4-3 en el juego, así que seguramente veréis cosas raras en la pantalla Porque me da un poco de pereza estirarlo, que se va a ver un poco feo Así que, bueno, a lo mejor no se ve un poco feo Vamos a verlo primero Vamos a usar mando, creo Cambiar objeto, ataque distante Hay pocos controles según parecen Moverse con el D-pad, no con el... Selecciona dificultad para aquellos que están acostumbrados a jugar juegos de... Sí, a ver Un desafío aún mayor, no recomendado, pero vamos a jugarlo en normal Solo por si acaso, ¿vale? Es que no estoy confiado yo de mis capacidades No sé cómo se va a ver si lo estiro, ¿vale? Así que por ahora no lo voy a estirar Si eso prueba ahora a estirarlo Tipo, digo, vale tú, estira Me temo que solo puedo acompañarte hasta aquí ¿Quién se lo está diciendo? ¿A quién? ¿A quién? Lo siento, los alrededor de la ciudad son demasiado peligrosos Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una... Quiero Si no lo estáis entendiendo, quiero colindar el suelo con el otro suelo, ¿sabéis? Pero no me está saliendo muy bien Quiero hacer... Así, ya está Lo siento, pero... Vale, creo que lo está diciendo él, ¿no? O sea, el de la derecha Lo siento, los alrededor de la ciudad son demasiado peligrosos Por supuesto, eso no debería ser ningún problema para una sacerdotisa como tú Soy una sacerdotisa, ok Luchar usando una hoja como arma debe ser difícil ¿Hoja? Pero confío en tu habilidad para acabar con la maldición Al fin y al cabo, también ha llegado hasta tu tierra Un poco de diálogo exponencial Ahora mismo puede ser tu mejor... Puede que tu mejor baza sea solicitar una audiencia con nuestra reina Ah, lol, esto es una hoja Estoy usando una hoja de estas de pino, supongo Vale Si puedo usar... Si puedo usar el joystick No solo el... Si, bueno, me vuelvo a decir lo mismo Salto pulsando hacia arriba No Puedo agacharme Puedo atacar en el aire Puedo atacar en el aire también ¿Pasa algo si ataco...? No Es que a lo mejor hago algún tipo de ataque raro Ah, tengo un arco Vale Puedo disparar más o menos lo rápido que yo quiera Si cargo mucho el ataque Lanzo una de estos de flechas Ok Vamos a ver cómo se va a ver el juego si lo estirase A ver Transformar Estirar la pantalla Creo que se ve muy mal, ¿eh? Creo que se ve bastante mal Vamos a dejarlo... Vamos a ajustarlo sin más Esta Porque es que creo que se va a deformar demasiado Así que vamos a ponerlo así Igual marea un poco el fondo No estoy seguro Que me ha puesto un... Ah, puedo hacer un doble salto Ah, vale Bueno, el doble salto lo he visto yo Pero... Salto otra vez para llegar más alto Ok Igual puedo cambiarlo Para que solo dándole hacia abajo se cuente Ah, vale ¿Dinero? Son hojas, ¿no? Lo que ha salido de la cosa esa Bueno, soy caperucita blanca Vamos a llamarla caperucita, ¿vale? Ha dicho que soy una sacerdotisa Pero es que no sé muy bien de cuál es el tema Inspeccionar Campanul Campanula Obtenida Campanula ¿Qué mierda? Es una campanula Es a lo mejor otro tipo de... Abrir menú ¿Ese equipo? Inventario Campanula Renuas activas Campanula Defecto activo Restauro un poco de HP al usarla Ah Vale Ahora mismo no me hace falta, ¿no? Voy con... Voy con full Tengo tres, parece ser La campanula esta me da tres usos Uh Hace como un... Va como un tiempo bala cuando pego No sé si lo notáis que se para un momento el tiempo cuando pegas Vale Puedo ablacar también agachado Ok No tengo munición, pero... No puedo... No puedo subir Parece que... Puedo mantener el ataque mientras ataco Pero si me dan... Eh... No... Pero si me dan no me quedo cargándolo Mola porque había... Había flechas pegadas para decirme que tenía que lanzar una flecha Oh... Ya está, ¿no? Bueno, espero a lo mejor hay algo No No Muy tranquilito por ahora Uh ¿Le he dado algo? Ah, le he dado la campana a esta He guardado la... La partida Un momento ¿Guarda la partida cuando disparo también con...? No estoy seguro A ver No parece Tiene que darle Sí, tengo que darle Tengo que darle, darle Rezar Guardar Teletransportarte Vale, puedo Incluso si... O sea, esto supongo que es por si quiero ir rápido, ¿no? Si quiero ir rápido y no quiero... Y puedo pasar del tema Hago nada más que... Taca, ya guardo la partida, ¿no? Y te vas Y si quiero hacer otras cosas Entonces ya puedo darle Ok Ah, hay un dash La idea es que me... Uh Ahí está La idea es... Vale, sí Puedo esquivar Es un poco raro de esquiva Es muy lento, pero... Iba desnuda No tenía... Bueno, esta quiere decir desnuda No tenía... Defensas esta Ahora vamos a curarnos Ahí está Como me lo he equipado antes Me lo he dejado puesto No lo he gastado Voy a volver a curarme, de hecho Ahí está No sé muy bien qué es lo que estoy matando Sinceramente O sea, quiero decir... Me han dicho algo de que... De que tengo que quitar una maldición O algo así Que ha llegado a mi pueblo ¿Puedo disparar hacia abajo? No puedo disparar hacia abajo ¿Puedo...? Me estará diciendo Que los bloques esos Hacen... No quería hacer eso Sinceramente ¿Puedo volver a subir? Sí, puedo volver a subir Que digo, a lo mejor Hay algo por aquí ¿Puedo caminar? No Ahí tampoco Ahí como... Como que puede haber cosas Por muchos lados A ver, sé que esto es un Metroidvania ¿Vale? Por eso pienso Pienso Que puede haber cosas Por las que pueda ir Pero al mismo tiempo digo ¿Vale? ¿Será que puedo ir más tarde? No, esta tía me lanza cuchillos Son todos muy similares Así que es un poco raro Ver ¡Uy, shit! No, es que... Parece que... Mejor corro, ¿no? Es que me van a matar Uf, quita menos el arco ¿Qué hago? Huyo A ver, no parece que me estén dando experiencia Me están dando hojas Cuando los mato Pero esto pasa Que me van a matar No puedo Parece ser que no... Lo desde aquí va Parece ser que no tengo de esto Que no me protejo Cuando hago la esta No me vuelvo invulnerable Simplemente paso a través de ellos Pero no me vuelvo invulnerable Tipo, si me atacan Si me lanzan un cuchillo como ese Como que lo ha lanzado Creo Creo que me mata igual Vale Vamos a intentar no gastar La comidica Vale Voy a coger esto No son muy bien para que sirven las hojas estas Que estoy pillando Pero estoy usando... Son hojas Es que quiero decir Es de la misma forma que una hoja Normal y corriente Tampoco voy a hacer el task Porque estoy en el aire Vale A ver Las dos Que me han dejado con el veneno Muy tiridando A mí te has ido por la izquierda Vamos a probar con la derecha O sea, te has ido por la derecha Perdón Estoy haciendo algo ¿Qué es? ¿De estos que solo le puedes atacar por la espalda? ¿O es que tiene mucha vida? Es que no sé Inspeccionar Amuleto astral obtenido Amuleto astral Ok No sé si es que tiene mucha vida O es que no le quito nada por la parte de delante Y tengo que atacarle por detrás Ah, en la cabeza Le tenía que atacarle en la cabeza Ok Tiene puntos débiles Según parece ¿What? ¿Por qué? ¿Mueres por completo cuando...? Ok, vale Es un poco raro Es lento El movimiento es súper, súper lento A ver El movimiento es súper, súper lento O sea, tardas un montón en poder cambiar de ataque Por ejemplo, cuando estás pegando No puedes hacer el dash Esto No puedes hacer esto Tienes un tiempo de retraso bastante obvio No puedo compensarlo, sinceramente Vale Es una carencia bastante importante Teniendo en cuenta que es un Metroidvania Sinceramente Pero bueno, vamos a probar A ver, vente No puedo Vale Voy a esquivarla, eh Voy a huir Ahí está Es que es lo mejor que puedo hacer Huir de ellos Vamos a ir otra vez a por el amuleto Esto que he pillado Porque ya sé cómo matar a cosa este ¿Vale? Así que Ahí está Primero vamos a por este Y luego no voy por la izquierda Así puede ser Vale, igual simplemente tenía mucha vida Porque le estoy dando en la cabeza Le he dado un par de veces en la cabeza De hecho Oye A ver Voy a cargar el ataque No sé hasta qué punto Me merece la pena matarlo Quiero decir Buenas tardes Buen señor Buenas tardes Estoy probando un juego Que me ha regalado H A ver qué tal A ver si le gusta al nene Por ahora no Spoiler Por ahora no 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 soy muy de metroidvania ¿Vale? Por si Por si tal ¿Vale? No es culpa No es culpa del juego Quizá No estoy seguro ¿Vale? El momodora me sonaba bastante Y tenía ganas de probarlo Por ahora lo que estoy viendo Es que es muy lento de ataque O sea En el movimiento Teniendo en cuenta que es un metroidvania Es un Paso grave Uh Visualmente Bastante cuco Visualmente sí Pero Si eso es lo único que tiene Igual Tenemos un problema Por ahora la historia es de que Uh Es que hay un retraso Que lo flipas Por ahora la historia es que Nuestro pueblo está Envenenado O algo así Envenenado ¿Cómo se dice? Que está maldito O algo así Tenemos que ir a algún sitio Vale Aparece que desde ahí Nada Ahí está Uh Que lenta Son las putas animaciones Está 60 ¿Verdad? No es que esté limitado A trainer en el aparecido No, no, no Está 60 No entiendo muy bien Que son súper lentas Se le falta como Se va como a la mitad de velocidad Es muy lento Ah, vale La El humo Me Me envenena Ok, el humo Ok Vale, vale No merece nada A Cogel seguramente Le moleste juego No estoy muy seguro La verdad Uh Anda Puedo Puedo explotar Las bombas Antes de que me toquen Lo que no sé Es si podré explotárselas En la cara Ah, vale Ok Fantástico Vámonos Cúrate un poco Por si Ahí está Salía del suelo Simplemente No había nada Lanzándolo No, simplemente Salía del suelo Ok Fantástico No puedo matarla No tengo nada Que ver contigo Pues tus colegas Me han estado matando Vete Niña Estúpida No, no, no No tiene nada que ver Conmigo Ok Vale Vámonos No sé muy bien Quienes son estas cosas Las que estoy matando Esto parece Remolacha Pero Los seres estos Chachis No, eh What ¿Por qué? Si me quedaba todavía Un tocho gordo ¿No? De vida Por lo menos Para tres ataques Vale Es que se queda un rato El puto veneno Este es normal, eh Por cierto Me ha matado Por algún motivo What the Fuck this Vale Me ha engañado Por un momento He pensado ¿Será buena gente? No, no es buena gente Otra vez Me cago en la leche Es que se queda La puta nube No puedo estar Doble envenenado Supongo Creo Te ha empujado atrás Imagino En la pantalla anterior Y te ha dado Pero Te quedaba mucha vida Igualmente Eso es lo que estoy diciendo Me quedaba vida todavía Para Para que me hubiese matado Vale Vamos a ir por abajo Esta vez O sea Espérate ¿Por dónde he ido? ¿Dónde has ido por aquí? Venga Con la leche Saltas muy poco Para como son las animaciones Vale Otra vez La cosa está No sé si tengo que A lo mejor hay algún tipo de script Para que ocurra algo Así que vamos a hablar con ella Vale Solo para saber que está aquí Porque a lo mejor hay que ejecutar Algún script Y si no sabemos Que está esta tía aquí Igual no se ejecuta Vale Ahí está Nada No tengo Prisa ninguna Ahí está Si os parece Estoy cogiendo Algún tipo de Ah Esto sube Algún tipo de Hojas Vale ¿Cómo quieres que esquive esa mierda? Te lo pregunto A ver Sube por algún motivo Pero claramente llegas A la esa Incluso sin subir la plataforma Puedo No No puedo pasar por ahí Tendré que conseguir alguna mejora Para poder agacharme Y decir Agacharme De entre todas las cosas Una mejora para agacharse No lo sé yo Por ahí se puede pasar Por ahí se puede pasar La he visto pasar Te he visto pasar Te he visto pasar Yep Ya está No hay nada Igual No, no, no No hay nada Vale Por ahora no tengo tanto problema Con que Con que las animaciones sean lentas Porque digo Vale Igual es Es que quieren hacer las lentas A por vos Para luego Para luego Con las mejoras No hacerte sentir Super poderoso O lo que sea Vale, ok Más o menos lo comprendo Pero Sí que tengo un problema Con que Me estoy aburriendo un huevo Me estoy aburriendo bastante Sinceramente No veo nada que hacer Más que pasar Por zonas Ah Me recuperan también Las flores estas Ok Vale Es que no veo nada que hacer Estoy avanzando Sin más Sin que Ah, mira aquí Ya Gracias un boss, ¿no? Un boss El poder de Jesús Está contigo No sé yo, ¿eh? Demonio artrópodo Sin nada más O sea, no me dices nada No Un poco de insight Un poco de historia No, no Vale A ver Que se paralizase Que se paralizase El tiempo Cuando No me hace daño Cuando No, no me hace daño Cuando tal Es solo cuando ataca Vale, o sea Si me quedo aquí Literalmente no puedo morir ¿No? Es la idea Si me quedo pegado A su cuerpo No puedo morir Tenía que haber saltado Vale Si salto Cuando hace ese ataque No me da Me da por hablar Mira eso Vale Ok Si, si, si Salto no me da Si salto en el momento En el que voy a hacer ataque No me da Ok, vale Supongo que esto No habrá sido el boss ¿No? Quiero decir Un poco Ya está No dice nada No tienen No tienen personalidad O dos bosses Según parece Ok, vale Oh, alguien Disculpame ¿Quién eres? Ya veo Te llamas Cajo Que nombre tan peculiar Vale ¿Es esta la forma En la que descubrimos Como nos llamamos? Ok, vale Te llamas Cajo ¿Eh? Que nombre tan peculiar Llámame Ascorn Supongo que No estás al tanto De la situación En estas tierras Coz, coz Lo dice en palabras No vale con la animación De que Has mencionado Que tu viaje Te ha traído aquí En busca de la reina Si realmente Pretendes Adentrarte más En el reino De Crash Ten cuidado Una presencia Fantasmal Lo envuelve todo Esta arboleda sagrada Es uno de los pocos lugares Que no han sido afectados Ah, ¿no han sido afectados? Y todos los bichos Con los que me he enfrentado Hasta ahora ¿Qué coño eran? Pregunto O sea, no La ciudad de Crash Está ahí delante A pesar del peligro Debo adentrarme en ella En busca de un ser querido ¿Algo más? He estado dormido Durante 100 años Ah, bueno Eso explica El cof, cof Tienes que tener Los pulmones llenos De polvocico, ¿no? Tiempo suficiente Tiempo suficiente Como para hacerme Olvidar Cómo es este reino Pedazo de siestas Ha pegado una siesta Una siesta andaluza Efectivamente En mis tiempos La gente venía A esta arboleda A rezar A las altas deidades La gente de este reino Puede haber perdido su fe Pero yo aún No he perdido la mía Quizás fueron Esas acciones heréticas Las que llevaron A esta situación Me gustaría Saber la situación Y Y no que me la expongan Sinceramente He estado dormido No, ya volvemos A lo mismo de antes Ok No tenemos que decir He visto que el juego Es súper corto Quiero decir Es cuatro horas corto Comprendo Por qué me cuentan Las cosas así No significa que me guste ¿Vale? Esto ahora es un Castelvania Esto es un Castelvania Punto No es que es ahora Es Lo ha sido antes también ¿Vienes de ese bosque Infestado de diablos? O sea Estaba infectado Esos son diablos Eran diablos La remolacha aquella Y la Y la señora Las señoras Estas desnudas Que claramente parecen Goblins Son Diablillos Vale Ok ¿Vienes de ese bosque Infestado de diablillos? Interesante ¿En qué voy a ayudarte? ¿Por qué es interesante? ¿Qué es lo interesante? ¿Por qué es raro eso? ¡Cuéntame cosas! Ah, vende cosas Ok Precio 80 Lágrima de hadas Semilla de cristal ¿Podrías decirme para qué valen? Efecto activo Incrementa temporalmente El ataque un 50% Efecto pasivo Incrementa la resistencia A los estados negativos Anillo franco Emite un sonido Cuando está cerca De un secreto Voy a comprar esto Voy a comprar esto Y Objetos Semilla de cristal Unas pasivas Uy, tengo dos Ah, esto es lo que he pillado antes A veces los enemigos Dejarán caer El doble de muni De muni Muni No lo han traducido Un doble Doble de dinero Ok Muni A lo mejor es que La moneda se llama muni Oh shit Que estos No estamos en una ciudad Pregunto Esto no es una ciudad Porque hay gente Que me ataca aquí Es temporal esto también Quiero decir Los perros Vale Comprendo Comprendo por qué Los perros Pueden querer atacarme Porque claro Los perros son así Pero Una señora aquí Con 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 sombrero Y eso Porque Porque me ataca Tú también vas a No, no Tú no Ok No sé Igual Se necesita el bastón De karst Para pasar Ok Me está diciendo Que necesito Para pasar Directamente Ok A ver Tengo que curarme Es una ciudad chunga Esa es que Da dos pasitas Y te atacan Cuatro veces Sí Eso parece ser Me he metido En el gueto Oh shit Había un perro Aquí escondido Me cago En tu puta vida A ver ¿Qué es esto? Has encontrado Fragmentos de vitalidad Han aumentado tus HP Ahí ya está Vale Yo ya le ataco A todo Por si acaso No soy igual Que ellos ¿Vale? O sea Ellos me atacan A matar Yo ataco Por si acaso Vamos a oír Que me han reventado Ese tío se te transporta O algo así Vale Me lo he cargado Oh Acabe con esto Hostia puta ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Colega Un poco de aviso Primero ¿No? Digo yo Vale Ok Pues ahora te tengo que hacer Otra vez todo No hay checkpoints En este juego Uy que callo Me ha metido No hay checkpoints En este juego Es guardar tú la partida A mano Y si no la guardas Pues te vas a la mierda Básicamente Ok Vale Pues No se abre Desde este lado Quitan un huevo Al menos dan dinero Yo que sé Pero Vale ¿Habéis visto lo que quitan Colega? Mira esa mierda Voy a tener que ir Otra vez a comprar La conclusión es que Todo te mata Sí más o menos La conclusión es que Todo te mata Pero No sé Al principio Le he atacado Digo vale Por si acaso A lo mejor A lo mejor me ataca Es malo ¿No? He pensado Yo Y he dicho Vale Vamos a Vamos a Tomar precauciones Le he atacado Y ahora después De atacarle yo Es cuando dice Vale pues ya está Jaja saludo Ahora es cuando me ataca Pues ok Hay una falta Bastante obvia De checkpoints En este juego Es cuando es normal No es difícil Ni nada parecido Vale Y los enemigos Te atacan Desde la otra Punta del mapa Pues ok Ok F Sí F Igual es porque Me estoy quejando Del juego Igual si Si lo aclamas Como obra maestra El juego dice Ah bueno vale Perdona What No me ha funcionado No sé si lo habéis notado Pero no han salido Las flechas No sé por qué Pero no han salido Las flechas No le he atacado Por lo menos Le tenía que haber matado Con eso Vamos a hacer como en megaman Vamos a mantener Cargado el ataque Ok Con el megaman Bors Sí Que me los cargo De un golpe Joder colega ¿Puedo cargar el ataque De esto? No El ataque de la hoja No puedo El ataque de la hoja El ataque de la hoja No puedo No puedo Sumarlo Ok Vale Te atacan Desde la otra punta Del mapa Es maravilloso Menos mal Que yo también puedo Supongo que es la gracia Ellos me atacan Desde la otra punta Del mapa Pero yo también Vale Bien Vamos a pasar De ellos Vale Sí, sí Me da igual Ah, es fuego Es fuego Fauto Lo que me ha pegado Acabe con esto No ha sido la misma niña Ha sido un fuego Gote Que ha aparecido Así de la nada Porque la ha venido ¿Sabes? Campana obtenida Vale Ok Como mierda Quieren que Que me lo tengo Que cargar a todo Esa es la idea Se supone que por aquí Hay un mago O algo así Que está casteando Eso Es la idea Puedo pasar por aquí Acabe con esto ¿Puedo matarte? No puedo matarte ¿Verdad? No parece que puedo matarla ¿No? Me gustaría matarla Sinceramente O sea, no por No por nada ¿Vale? Es que me he asustado Antes un poco Vale, ya está He acabado con esto He acabado con esto ¿No he acabado con esto? ¿No he acabado con esto? Ok Los enemigos vuelven a aparecer Todo el rato Así que da lo mismo Que los mates Que no los mates O sea, es lo mismo Es Ahí está Vale Voy a morir Voy a morir Es posible que muera Sí No se ve una puta mierda Pero vale Necesito un puto checkpoint Vale Igual este es el checkpoint Vale, vamos a volver No, 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 no No, no, no No podemos Si salgo Si salgo de ahí Luego tengo que volver A dar toda la vuelta De golpe ¿Eh? Vale Este por lo menos habla Parece una misionera extranjera Tu cadáver putrefacto Será de buen uso Para mi alma No, no, no No, no No se move again Shit, hijo de puta A lo mejor la puerta se queda abierta No sé si lo han notado, pero cuando he salido La puerta se ha cerrado O sea, cuando he vuelto a pasar para la derecha La puerta se ha vuelto a cerrar No sé si lo han notado Pero eso ha ocurrido O sea, claramente, sin ningún tipo de duda Vale, pues ok Vamos a probarlo, como has dicho Este juego es bastante jodido Sí, es bastante jodido Está, de nuevo, te digo, fácil Vamos a probar, yo qué sé Vamos a... ¿Qué ha pasado? Me ha quitado un cuarto de barra de un golpe Eso es lo que ha pasado Muy bien Esto de que te ataquen a través de las putas paredes No sé... Seguro que no es tan fácil No te has equivocado De hecho, podemos mirarlo Ajustas O no podemos mirarlo A ver Bueno, he guardado justo aquí al lado Seguramente aparezca esta de la partida Digo yo A ver Tiempo de juego No, no lo pone No lo pone, no lo pone Igualmente Sí, no lo he puesto en fácil Lo he puesto en normal Pero da igual Normal es... Es fácil O sea, quiero decir El fácil es Si no has jugado nunca un videojuego Así en general, ¿sabes? Videojuego ponía Este ha dicho para si Se ha jugado con plataformas en tu vida Eso es lo que ponía Y el difícil es Esto es jodido, ¿vale? Esto es complicadillo Eso es lo que ponía en la descripción de la esta No parece O sea, quiero decir Yo diría que no Pero... Pero... Tampoco puedes hacer el esquive en el aire, por cierto Si no... Ok Quiero decir Cuando mi única opción es ponerme al final del mapa Y disparar con el arco Que de hecho tampoco es una muy buena opción Porque ya estoy muerto otra vez Vale, ya está Estoy hasta los putos cojones, ¿vale? Le lo dejo No tengo más ganas de jugar No tengo más ganas Vamos a cambiar lo normal Estoy pensando seriamente en comprármelo Yo la verdad es que estoy comprando Estoy... Estoy pensando seriamente en devolvérselo a H Para que H le haga un refund Vamos a ponerlo en fácil Archivo vacío Empezar, por favor Mando, por favor Fácil, por favor Y hacemos un rushby, ¿vale? ¿Os parece? Hacemos un rushby Ningún problema Ya hemos pasado por esto, ¿vale? Vamos a pasar del tema Estoy hasta los putos cojones del puto juego Te lo prometo Pero tengo un... Una necesidad De quien me lo ha comprado De continuar jugándolo Incluso si realmente no quiero No quiero jugar más, ¿eh? No quiero jugar más Pero, bueno, yo que sé Igual... Igual el juego no es muy hijo de puta Y... Vale, la verdad es que tenemos más daño Con la mierda esta Con el fácil tenemos más daño No sé yo qué mierda tiene que ver eso Con haber jugado un videojuego O haber jugado un plataformas, ¿eh? Pero, oye Lo que a ti te venga Vale, y empezamos con pasiva Incrementa el periodo de invisibilidad y la defensa Restaura PHP lentamente Vale, ¿ves? Así, así, guay Eso sí Eso sí Es que me lo tengo que cagar igualmente No puedo pasar de ellos Porque como no puedo hacer el dash en el aire Ok Ningún problema, ningún problema Venga Venga Ya os he dicho que no puedes esquivar el ataque Fantástico Al menos los tanqueas mejor ahora Sí, al menos ahora Aunque me peguen un golpe Que no... Que no había visto venir Porque, obviamente, no me sé los ataques de los enemigos No mueres instantáneamente Sigue habiendo checkpoints de mierda Y las trampas te me dan un golpe Pero, por lo menos, lo draw bien Lo draw guay No, por aquí anda Ah, pero no puedo No sé, ¿pa' qué? ¿pa' qué? ¿pa' qué? Vámonos, vámonos Vamos a matar al boss directamente Ahí está Claramente puedo con el boss Ahora mismo no Sobre todo puedo con el boss Porque es que antes Antes me lo estaba cargando ya Como la mitad de la vida Solo con el arco Vamos a poner una cosa Ah, no puedo No me la he podido comprar Vale Más o menos entiendo Lo que quiere que haga La idea es Usar el dash Cuando está poniendo la mierda esta ¿No? Vale Eso es lo que digo ¿Veis que he pegado? Le he podido pegar el Oh, what the Le he podido pegar el golpe Justo cuando me ha dado la esa Oh, shit Te puedo pegar en las tetas Ningún problema Ningún problema Le puedo pegar en las tetas Cero problemas tengo Oh, shit Vale No tengo problemas yo con esto O sea Podría parecer que tengo Algún tipo de problema Pero no puedo ¿Vale? No tengo No tengo Me lo prometo No tengo Vale Pringao Vale Si esquivas Tengo que volver a cargar El ataque Ok Básicamente tengo Tengo que spamear Los dos ataques O sea Los dos botones de ataque Hasta que Hasta que Hasta que Hasta que lo pueda hacer Los dos al mismo tiempo ¿No? Esa es la idea Voy a ganar Voy a ganar ya O sea Que decir Está muerta Lube La bruja de la decadencia Bueno, ya está Ah, está loco Pequeña limaña No puedo perder Más tiempo contigo Ah, eso Ha subido Ha subido Porque claro Estaba venciendo De una manera Demasiado Demasiado Grandiosa Que ha dicho Vale, mejor Vamos a dejarlo Porque Saben No No vaya a ser Eso era agua ¿Qué? 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 Vale Esto es mi culpa Quiero decir Esto es mi culpa Ahora tengo que volver A pasarme Ahora tengo que volver A pasarme el puto boss Que es lo mejor de todo Tengo que volver A pasármelo ¿Pero por qué, colega? ¿Qué he hecho yo? Yo no he hecho nada Esto no es mi culpa ¿Verdad? Esto no es mi culpa ¿Que no? ¿Qué decir? Tiene que estar Mejor señalizado esto O ponerme putos Checkpoints Bueno Vale Vale Parece ser que Si eres invulnerable Cuando te caes A una zona de estas En las que te mueres Te De esto ¿Cómo se llama? Te Mantienen O sea Te mantienen vivo Por algún motivo Nada Nada Pues nada Tengo que matarla de nuevo ¿Qué os parece? Está guay Está super guay Sí, sí Me parece fantástico Me da igual Será la segunda vez que te mato Sí Maldecida Oh, lol No puedo curarme Es decir Sigo Sigo pudiendo recuperar mi vida Literalmente Solo por estar Ahí está Madre mía Ya me eché el boss A la virgulilla Habéis visto No me está tocando Venga, sé lo que tú digas Ya está A la virgulilla Venga, va ¡Qué puto asco de juego! Venga, va Mátame O no me mate Bueno, por lo menos puedo encadenar Los volteretas bien Ahí está Venga Me encanta que le rebote Que le rebote el pecho Cada vez que le ataque Bastante Quiero decir Es una crítica a la sociedad Aunque no lo sepáis Es una crítica a la sociedad Está claro Trata de Trata de que si te pecan con fuerza En el pecho El pecho rebota De eso trata la crítica Hay quien cree que no Que es mentira Pero 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 sí Pero sí es así, ¿vale? Os lo digo yo Sí, sí, me da igual Vale, ahora Nota ¿Vale? Ir para la derecha En vez de ir para la izquierda Esa es la única La única diferencia Hay para la derecha Ya está Oh, mira Un checkpoint Cago en la puta Cago en la leche Venga, va Vale, que esta es una Esta es Vale, perdón Pensaba que querías matarme ¿Qué estás mirando? Soy humana Como tú Ah, que los otros no lo son No pareces muy capaz No pareces muy capaz De defenderte sola Gracias por la observación La verdad es que no Es Buena Buena observación Quiero decir Ha estado Ha estado bien La observación Hazme caso Y busca refugio Vale Me llamo Kada Soy una Soy una caballera Al servicio de este reino Vale Así que eres una Sacerdotisa de Lunga Y estás buscando Ayuda de la reina Sí Ja, ja, ja ¿Crees que le interesa A tu pequeña aldea? En fin Tengo malas noticias Hay rumores Sobre una bruja No muerta Que anda merodeando Por la zona Sí, bueno Creo que me la he cargado Hace un poco Adentrarse más a la ciudad Es muy arriesgado No me la he cargado Hace un momento Si sigues empeñado En reunirte con la reina No tengo nada más que añadir Voy a avanzar Solo Porque probablemente La bruja Esta Ah, o sea Este agua no me mata Me mataba el agua De la izquierda Pero este agua No me mata Vale Tengo derecho A quejarme del juego Incluso si es un regalo ¿Vale? Tengo derecho A quejarme del Porque es un juego De mierda Pero oye Todo bien Ahora este agua No me mata Estoy bajo el agua Literalmente llevo bajo el agua Un rato Largo Pero nada Esta vez no me mata Me ha matado el otro El otro agua Porque el otro agua Se ve que era agua Agua estancailla ¿Qué mierda se ha pasado? ¿A dónde he ido? Ah bueno Otra pechugona ¿Qué mierda se ha hecho este juego? Por fin Fuera de la celda Este lugar debería ser seguro Parece completamente abandonado Y ahora ¿Por dónde estaba el bosque? Es un Amazonas Hoy tengo el ratón En medio de la pantalla Hola Hola ¡Ajá! ¿Y esa ropa? ¿Quién eres? Identifícate ¡Ahora! Hola Hola ¿Una sacerdotisa? Ah vale Vale Ya está No tiene mucho más que explicar Te lo advierto Si no vas a encontrar Seguridad en esta región Por lo que he buscado La reina invocó Una tempestad de enfermedad Desde su castillo Y se está esparciendo Por todo el mundo ¿La reina es la que lo ha hecho? Mira No pareces mala persona Por favor Huye de aquí Sálvate mientras puedas ¿Qué más me dice? Te lo advierto No vas a encontrar seguridad No me dice nada más Vale Ha dicho que ha salido Una celda Ok No se ve una mierda Ahora tampoco Lo mejor para este juego Con las cosas que te matan De un golpe No ver nada Ya de Krast Otra vez Krast Perdón Ah coño Vale Esto es por donde justo venimos Vale Vamos a ir para la izquierda Del todo esta vez Mira se ha ido la otra Yo ya ataco primero Vale Y pregunto después Era una necomini esa ¡Eh! Ah Dol Es que voy a ayudarte ¿Qué mierdas haces aquí? Le aumenta la luz Le aumenta la visibilización En zonas oscuras Por favor Dámelo Ah que es un Es un activo Ok Ahí está Vale Se va oscureciendo Según pasa el tiempo Pero dura bastante rato Esto según parece No se si lo veis Pero se va haciendo Cada vez más oscuro Pásate el tema Pásate el tema Pásate el tema Su puta madre Vale Menos mal que pasate el tema Eh Míralo Su puta madre No se que he hecho Vale Pero yo Yo le doy Quiero decir Si hay cosas a las que darle Yo les doy Oh un pescado ¿Verdad? Si un pescado Te lo ruego Encuentra la forma De sacarme de esta celda Algún tipo de hechizo Se está esparciendo Desde el reino Hacia el occidente Hacia occidente Hogar de mi gente Hacia occidente Hogar de mi gente Por favor No me dejes aquí sola Bueno Se supone que la he abierto ya Con la mierda esa de arriba O algo así Porque No sé La verdad es que no entiendo muy bien Pero colegas ¿Por qué son? Porque es muerte instantánea Con los checkpoints Que hay en este juego ¿Alguien me lo puede explicar? Es que no lo entiendo Sinceramente No lo No No le veo No le veo el motivo ¿Por qué pone? No sé Primero no sé por qué ponen Plataformeo En este juego Segundo No sé por qué los checkpoints Están tan separados Si has puesto Plataformeo Y tercero Si pones plataformeo No pongas cosas Que te matan de un golpe Y que te vuelven A la pantalla de carga Por favor Un par de cosillas ¿Vale? Solo un par Maldecida Vale Una maldición en la Ok ¿Pero qué es que me importa? Tengo Tengo maldiciones Para regalar Creo que esto es un exploit Mola porque el dinero Que te dan Es aleatorio Por completo Sin ningún tipo de duda Es aleatorio Me han dado Me han dado No me puedo saltar Infinitamente en el agua En este sentido Supongo que se le puede llamar Nadar Me han dado Veces dinero diferente Dependiendo de qué cofre He abierto O sea Muchas veces he abierto El mismo cofre Tres veces o algo así Y las tres veces He mandado diferente De dinero Madre Tengo la sensación De que esto después Va a estar Va a estar Desinundado Y voy a tener que pasar Por aquí Andando Cerrado Gracias Tengo la sensación Ojo Sensación nada más ¿Todo? Vale El dash no me vale Para estos A pesar de que Me vale para el otro Muy bien Sigo pudiendo Usar el arco aquí Es raro porque Te mueves Como quieres Para un lado Y como quieres Para otro ¿Sabes? Quiero decir Se mueve rápido Para un lado Y lento para otro Cuando estás en el agua Igualmente Donde todos tus movimientos Deberían ser lentos Así en general Pero bueno Igual soy yo Que es que soy muy Especial Venga va Había que pasar Por justo A la zona de pincho O sea que sí Yo diría que sí A la primera ¿Veis? El dash va Es igual de rápido Que en tierra Pero estás en el agua O sea que decir No debería Para nada O sea ni de medio cerca A ver Llave del jardín Obtenida Llave Ok Vale Y ahora tengo que pasar Por una zona En la que me muero De forma instantánea Esto es como No sé si habéis jugado A Hollow Knight En algún momento Vale O habéis visto Algo de Hollow Knight Hay un templo Que es todo Que es todo Que todo te mata Vale básicamente En ese templo Hay una zona Como una dungeon En el que todo te mata En ese templo Donde hay sierras circulares Y tal Y está guay Está super guay Tienes que volver al principio Del todo del juego Bueno pues esto Es más o menos igual Pero durante todo el juego Y con checkpoints de mierda O sea el principio del juego Es el Es el checkpoint Anterior Lo cual es bastante Malo Venga va Su puta madre No sé que se supone Que son estas cosas Sinceramente Ah vale vale Me quema Chachi Vamos a pasar de ella ¿No? Más plataformeo Porque he de suponer Que está Que está cerrada Esa ¿No? Uh shit Ok ¿Qué consigo con esto? Si al que me lo dice ¿He conseguido algo con esto? Creo que no Creo que no he conseguido Nada con eso Ok Pero os dais cuenta ¿Os dais cuenta De que esto no es normal? De que poner un De que poner Algo que te mata De un golpe Con los checkpoints A tomar por el culo No es normal Esto es un juego De NES Básicamente ¿No? Esa es la La gracia Es un juego De NES Pero en 2018 Creo que salió el juego Creo que salió en 2018 Vale venga A ti también Un saludo Vamos a pasar de él Ah vale Ya entiendo por qué Ya entiendo por qué Si hemos hecho algo Si habíamos Hecho algo Es que no podíamos pasar Vale Es que no podíamos pasar Básicamente Pero ahora Ahora ya está todo guay Gracias No podíamos pasar Porque había una zona Que era muy pequeñita Pero muy pequeñita Tipo de que entras fácilmente Si haces una voltereta Muy pequeñita De ese tipo Ok Menos mal Que saltaba así Menos mal Casi muero Por cierto Vale Por lo menos No te atacan por respalda Lo cual sería Bastante bonito también Quiero decir No se dan la vuelta Y te están atacando ya Eso está bien ¿Ves? Eso está guay No son Muy hijo de puta Son solo hijo de puta Así en general Boss time ¿No? Boss time Sí Eso era del enemigo ¿Verdad? Eso era del enemigo No tiene que ver con el boss ¿A que no? Eso sí El enemigo me está atacando Por detrás Fantástico Ok Me tengo que enfrentar A dos bosses Aquí en un momento Ok Ok ¿Qué tal? Ah esto Es uno de los perros Vale Es un perro Frida la decrépita Ahí está ¿What? ¿Por qué me ha dado? Me ha atacado por algo De alguna forma Me merece más la pena Lanzarle con esto Quiero decir Ataco Ataco con menos daño Pero ataco más A veces Bueno Lo voy a tanquear Creo Ok Vale Cero problemas Está muy guapo Ahí está Vale Simplemente cuando se Cuando se gire Tengo que Tal cual se gira Tengo que atacar Shit ¿Eh? A lol ya Pensaba que le quedaba Más vida La verdad ¿Ya está? Sí Ya está Checkpoint Checkpoint Ahí está Más vida Y ya está Fragmento de Blasón Su esencia te otorga La habilidad de cargar Flechas más rápido Eh Sí Vale Ok Y ya está ¿Qué decir? ¿Esto es todo? No es que tenga Algún problema con ello Pero esto es todo No sé Igual Un poco de excepción ¿No? Un poquillo de excepción Quiero decir En general No estaba esperando mucho Pero Ah mira Puedo ir por aquí No pero claro No puede ir por aquí Vale Vamos a dejarlo por aquí Porque Creo que ya Ya he superado la cuota De lo que puedo jugar Sin tener ganas ¿Vale? Que es una hora Es mucho más De lo que esperaba jugar Así que Vamos a matarnos Creo Sí Vamos a matarnos Un momento Vamos a guardar de nuevo De hecho Vamos a matarnos Y vamos a la pantalla de título Porque supongo que es lo más bonito Que tiene Que tiene el juego ¿Vale? La pantalla de título La razón más rápida de matarnos Con la vida que tenemos ahora Y tal Es aquí Porque es literalmente Un golpe Da igual la vida que tengamos Es un golpe En fin Espero que os haya gustado A mí no Así que No sé ¿Vale? Me lo ha regalado a H No es que no esté agradecido Porque me haga un regalo Pero Eh Chao